Andar en bicicleta, saber que todo empieza Un sueño recurrente, un real que anda cerca Difícil la subida, así como la vida Está todo tan alto, de pronto cae encima Andar en bicicleta, sentir la vida cerca Pensar que cada paso es una noche eterna Una misión gloriosa, de abismos tan lejanos Seres imaginarios, tomados de la mano Y además, volvés a sentir Aquel pibe que fuiste y no te acordás nada Saboreas la extraña sensación de encontrarte con vos mismo Y sale más barato Para que tantos problemas, voy por fuera del sistema Medallando, voy buscando libertad Andar en bicicleta, saber que todo empieza Un sueño recurrente, de algo que anda cerca Difícil la subida, así como la vida Está todo tan alto, de pronto cae encima Y además, volvés a sentir Aquel pibe que tú, aquel pibe que fuiste y no te acordás nada Saboreas, saboreas la extraña sensación de encontrarte con vos mismo Y sale más barato Y sale más barato Para que tantos problemas, voy por fuera del sistema Medallando, voy buscando libertad Amar en bicicleta Amar en bicicleta Andar en bicicleta Andar en bicicleta, sentir la vida cerrada Pensar que cada paso es una noche eterna Muchas gracias Hasta la próxima